Se acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo' a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Eh, tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena, pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa, paz y amor Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó, pero Algo que te veía Y ya te veía Que la noche no vivió En el cielo, en el cielo, en el cielo Ya sé que me envía Lo mismo que yo vi todavía No sé quién la dañó No sé quién la dañó La voz para el escapado Al menos que no te dé vida